Hoy vamos a hacer referencia al cuadro de mando integral CMI, también conocido como Balance Scorecard. Se dice que tan importante como formular una excelente estrategia es la capacidad de la empresa para medirla y verificar sus resultados. El cuadro de mando integral es una poderosa herramienta de gestión que apoya a la empresa en este sentido. El Balance Scorecard nace de un trabajo mancomunado entre los profesores Kaplan y Norton, quienes visualizan que medir las estrategias a partir de los estados financieros no era una solución global buena para la empresa a la hora de medir estrategias. Entonces ellos hicieron un estudio bastante amplio con muchísimas empresas sobre los años 90 y se dieron cuenta que las empresas tenían cuadros de mando principalmente apoyados en indicadores financieros. Esta visión financiera a la hora de medir estrategias ataba un poco la toma de decisiones de los gerentes porque presentaban a la empresa en el pasado más que presentar la situación presente de la empresa y mucho menos la futura. El cuadro de mando integral es una herramienta de gestión que traduce la estrategia de la empresa en objetivos que van ligados entre sí, que son medibles a través de unos indicadores y que están aterrizados o ligados con acciones empresariales que lo que requieren principalmente es centrar a toda la organización, a todo el personal de la organización en la estrategia, de tal suerte que toda la organización, la empresa hable el mismo idioma a la hora del desarrollo de la estrategia. Dentro de los objetivos de un cuadro de mando integral tenemos traducir la estrategia a términos operativos, alinear la organización con la estrategia, hacer que la estrategia sea el trabajo diario, el trabajo día a día de todo el personal de la empresa, hacer de la estrategia un proceso continuo, movilizar el cambio mediante el liderazgo de los directivos. El cuadro de mando integral proporciona un marco en el cual se desarrolla la estrategia, se ponen unos objetivos de presente importantes que involucran toda la empresa y se desarrolla a partir de cuatro perspectivas. La perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la perspectiva de los procesos internos de la empresa y la de aprendizaje y desarrollo. La perspectiva financiera es el objetivo fundamental para las empresas que quieren maximizar sus utilidades. A través de los indicadores financieros podemos saber si la estrategia está cumpliendo con ese fin. El desarrollo financiero de una empresa puede maximizarse a partir de dos puntos básicos. El crecimiento de sus ingresos y la productividad. Una empresa puede hacer crecimientos financieros de sus ingresos vendiendo una cantidad mayor de producto, vendiendo más productos o diversificando. Y la productividad la puede lograr bajando los costos directos y utilizando con una mayor eficiencia los activos financieros y los activos físicos de la empresa. El objetivo financiero básico es sostener un aumento de los activos para los dueños de la empresa, para los accionistas. ¿Cómo se logra sostener el crecimiento del valor para los accionistas de las empresas que quieren maximizar sus utilidades? Necesariamente a partir del cliente. Entonces, en la perspectiva del cliente se debe ofrecer en una forma muy clara un valor agregado para el cliente que le permita comprar más, adquirir más productos. Algunos indicadores comunes de buenos resultados en la perspectiva del cliente son satisfacción del cliente, retención del cliente, adquisición de nuevos clientes y rentabilidad del cliente. Si la perspectiva del cliente nos dicen qué debemos entregar al cliente, qué tipo de valor agregado se le debe dar al producto o al servicio, la perspectiva de los procesos internos nos dicen cómo hacerlo. Estos entregan una propuesta de valor diferenciadora del producto o del servicio y nos indican cómo llegar hasta allá. Los procesos internos tienen dos componentes comunes. Proporcionan y entregan productos de valor para el cliente y mejoran procesos y reducen costos para la propuesta financiera. Kaplan y Norton organizaron en cuatro grupos los procesos internos. Proceso de gestión de operaciones, que son los procesos básicos del día a día, mediante los cuales las empresas producen sus productos o servicios y los entregan al cliente. Procesos de gestión de clientes. En este proceso se amplían y profundizan las relaciones con los clientes objetivo. Procesos de innovación. Hacen referencia al desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios. Procesos reguladores y sociales. Ayudan a la organización a ganarse continuamente el derecho de operar en las comunidades y países donde producen y venden. Esta perspectiva describe los activos intangibles de la empresa y su papel en el desarrollo de la estrategia. Kaplan y Norton proponen tres categorías para estos activos intangibles. Capital humano, capital informativo o de la información y capital organizacional. El capital humano trata de la disponibilidad de habilidades, competencias y conocimientos requeridos para apoyar la estrategia. El capital de la información trata sobre la disponibilidad de sistemas de información, redes e infraestructuras requeridos para respaldar la estrategia propuesta. Y el capital organizacional trata de la disponibilidad de la empresa, de toda la empresa, para movilizar y sostener el proceso de cambio que hace falta para ejecutar la estrategia propuesta. Importante tener en cuenta que los objetivos de las cuatro perspectivas están vinculados entre sí por relaciones de causa-efecto. Comenzando desde arriba, los resultados financieros solo se pueden conseguir si los clientes objetivos están satisfechos. Los clientes objetivos esperan una propuesta de valor interesante que los fidelice y los deje satisfechos. La propuesta de valor se crea a partir de los procesos internos que optimicen los bienes o servicios que ofrece la empresa. ¿Cómo se mejoran esos procesos internos? A partir de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, teniendo un personal capacitado en competencias y conocimientos, teniendo la disponibilidad de información, es decir, aplicando el capital intangible de la empresa a la estrategia propuesta. Alinear los objetivos de estas cuatro perspectivas es la clave de creación de valor y, por lo tanto, de una estrategia focalizada e internamente consistente. Soy Alma Burbano, tutor ahora cátedra en el programa de Administración de Empresas en la Facultad de FAEDIS, Universidad Militar Nueva Granada. Por su atención, muchas gracias.